¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Me cogieron desprevenido aquí, estoy en la baticueva. ¿En qué lo puedo servir? Batman, yo fui Robin hace como tres años. Lo que pasa es que ya me dejé de eso. Batman, quiero que montes a mi chica en el batitubo. Ah, montar a tu chica en el batitubo. No se puede. ¡Santas negativas, Batman! ¿Y por qué no se puede? Porque tu chica tiene una cara de gatúbela. Y gatúbela es una chica mala que está buena. Y montar a una chica mala en el batitubo no se puede. Y si no se puede, no se puede. Corchas, Batman. Entonces no la montes en el batitubo. Paseala en el batimóvil, Batman. ¡Ay, sí, mi amor! A mí me encanta el batimóvil. Sobre todo cuando va por la Panamericana. No se hable más, Batman. Paseala en el batimóvil. ¡Ah! Paseala en el batimóvil por la Panamericana. Tu novia no se puede. ¡Ay! ¿Y por qué no me puede pasear en el batimóvil por la Panamericana, señor Batman? Porque el batimóvil le pasa lo mismo que a ti. Hay que medirle el aceite. Y si al batimóvil hay que medirle el aceite, paseate por la Panamericana en el batimóvil. No se puede. Y si no se puede, I'm sorry for you, no se puede. Rayos. Santas negativas, Batman. Hay que pensar en algo. Ni el batitubo, ni el batimóvil. Entonces, enseñémosle la baticueva. ¡Ah! ¡Ah! Enseñale la baticueva a tu novia. ¡Hues he empezado por ahí! No se puede. Mira, mi amor. Mejor vámonos al apartamento. Ella te enseñó el corazón. ¡Y tú! ¡Infeliz! Le vas a enseñar la baticueva a tu batimamá. ¡Vamos! ¡Muy bonito! ¡Enseñale la baticueva a mi batimamá! ¡No se puede! ¿Por qué? Porque a mi mamá lo que le gusta es el hombre araña. Así que si le gusta el hombre araña a mi mamá, enseñale la baticueva a mi mamá, ¡no se puede! Y si no se puede... ¡No se puede!